¡Vamos a otro éxito! ¡Ahora! ¡Venga, Serranita! ¡Eso va para ti! ¡En el escenario! ¡Te canta tu grupo! ¡Qué es! ¡Lindios de Suelvio! ¡Está sonando la resistencia San Juanero! ¡Baila, baila, mi San Juanito! ¡Esta vida solo es pa' gozar! ¡Baila, baila, mi San Juanito! ¡Esta vida solo es pa' gozar! ¡Y bailando te conquistaré! ¡Y juntitos hemos de pasar! ¡Y bailando te conquistaré! ¡Y juntitos hemos de pasar! ¡Ahora la gente deja ir con cariño! ¡Con alegría, Chiclayo! ¡Herranita de mi corazón! ¡Tu mirada me hace sonrisa! ¡Serranita de mi corazón! ¡Tu mirada me hace sonrisa! ¡Que rubensito mi maldito! ¡Que tu mirada también ya quiero probar! ¡Un besito, que me diga sí! ¡Que quiero mi vida, te quiero mi amor! ¡ mesela mi cariño solo es para ti! ¡Que tu mirada también ya quiero probar! ¡Un besito, que me diga sí! ¡Que quiero mi vida, te quiero mi amor! ¡rikensemble! ¡kun cariño� Solo es para ti! Báinalo y gózalo, es plenido de salvia para ti Solo para ti Solo para ti Baila, baila mi San Juanito, esta vida solo es pa' gozar Baila, baila mi San Juanito, esta vida solo es pa' gozar Y bailando te conquistaré, y juntitos hemos de pasar Y bailando te conquistaré, y juntitos hemos de pasar Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Cerranita de mi corazón, tu mirada me hace sufrir Un besito que me diga sí, te quiero mi vida, te quiero mi amor Todo mi cariño solo es para ti, mi solito es la vida, quiero probar Un besito que me diga sí, te quiero mi vida, te quiero mi amor Todo mi cariño solo es para ti ¿Qué suena Miguelito? Rávala bailando, Rávala avanzando ¡Chiclario! ¡Feliz aniversario! ¡Resaurar Posada en la Colonia! ¡Eva!